Una de cada ocho parejas tiene problemas para concebir el 10% de los niños que nacen en España. Es gracias a técnicas de reproducción asistida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. De este tema vamos a hablar hoy, pero también les recuerdo que como cada 15 días tenemos esa dieta en directo que estamos haciendo con Ana Matei, que luego vamos a ver los resultados de la paciente y les hablamos también del Día Mundial de la Diabetes que se celebró este pasado miércoles. La edad del primer embarazo está aumentando en todo el mundo. Le hemos dado ese dato de que uno de cada ocho parejas tiene problemas para concebir, pero el 10% de los niños que nacen es gracias a técnicas de reproducción asistida. La edad es el factor más determinante a la hora de la fertilidad. Vamos a hablar de ello con un especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Recoletas, el doctor Gwen Rodríguez. Muy buenas noches, Gwen. Gracias, buenas noches. Bueno, pues como estamos diciendo, la edad es el factor más determinante porque hoy en día no son muchas las mujeres que deciden ser madres sobre los 40 años. Sí, es un tema de actualidad muy importante, sobre todo porque vemos que en nuestra sociedad cada vez las mujeres se quedan embarazadas o relevan su maternidad en torno a los 40 años. Es un dato muy interesante porque hasta hace el año 2000, por ejemplo, las mujeres de en torno a 40 años que se quedan embarazadas solo ocupaban un 3% aproximadamente de esta población y a día de hoy se ha triplicado ese porcentaje, estando actualmente en torno a un 13%, más o menos, las mujeres que se quedan embarazadas a los 40 años. También así la media de ese primer embarazo en España, desde que se tienen datos, que es del año 76 aproximadamente, también ha ido aumentando. En esa época, en el año 76, estábamos en torno a 28 años de edad cuando la mujer se quedaba embarazada por primera vez y a día de hoy ya estamos en torno a los 32 años cuando vamos a buscar nuestro primer embarazo. Todo esto, sin duda alguna, es un tema fundamentalmente social y asociado mucho a ese rol que tiene la mujer a día de hoy en la sociedad. La mujer ha priorizado su desarrollo personal, social, profesional y dejado en un segundo plano el tema de este deseo gestacional. Hasta que ve favorecido realmente todo aquello que se ha planificado de su desarrollo personal, económico, social y de pareja y es cuando ya luego se plantea el deseo gestacional. Todo esto tiene sus pros y sus contras como todo y es el hecho de que, claro, la edad juega un papel en contra de la fertilidad. Luego vamos a hablar de esos riesgos. Primero vamos a decir cuándo son los mejores años reproductivos de la mujer que es a los 20 y tantos. Esto no quiere decir que sea imposible, como estabas diciendo, tener un niño a edad más avanzada, lógicamente. Sí, sin duda alguna no hay impedimento claro para lograr un embarazo a los 40 años, pero sí debemos ir a datos estadísticos, datos poblacionales en los que sabemos que la edad pico de fertilidad está en torno a los 20, 24 años y que a partir de ese momento lo que hay es una disminución de esa reserva ovárica. Esta reserva ovárica nos lleva consigo el hecho de que tengamos menores posibilidades de embarazo a medida que avanza la edad. Y esto va de forma paulatina y progresiva hasta que llega un punto de corte que está más o menos en torno a los 35, 38 años donde realmente se ve una declinación más importante de esta fertilidad en las pacientes. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad, Wen, y seguimos hablando de este tema. Vale. ¡Bien! ¡13 días de Black Friday! ¡Esto va a ser fantástico! ¡Tómatelo con calma, amigo! ¡Una semana más de esto! En Grupo Julián nos adelantamos a todos en el Black Friday. Solo 50 coches de kilómetro cero con descuentos de hasta 10.000 euros. Del 5 al sábado 17. El día 17 abrimos también por la tarde. Ven e infórmate en Grupo Julián. Dedicado a los melopito, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los techies. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Con Family Ilusiones tienes toda la financiación para este móvil y este smartwatch. O esta tele. O este coche. Caixa Bank. Vamos, vamos a la fiesta. Esta casa es Sodoma y Gomorra. ¡Nos estás provocando! ¡Nos estás provocando! ¡Nos estás provocando! ¡Nos estás provocando! Tras el gran éxito con el Lago de los Cismes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta... Cenicienta. Obra inmortal del ballet clásico con una inolvidable puesta en escena y la magia del ballet nacional ruso. Sábado 29 de diciembre. Cenicienta en el Palacio de Congresos y Auditorio Forum Evolución. Entradas ya a la venta en taquillas en Teatro Principal y en teleentradascajadeburgos.com Ballet Nacional Ruso. Premio al Mejor Espectáculo de Danza Teatro Rojas de Toledo 2017. Villarce Estaciones de Servicio ha obtenido el Premio Nacional a la Calidad certificado por Repsol. La calidad y el servicio son nuestra razón de ser. Villarce. 90 años al servicio de los burgaleses. Jim Baitai. La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Tecnología. Con alma. Así es Mazda. Mazda CX-5 con todo incluido por 12 euros al día con Mazda Rent and Drive y a los tres años lo cambias por uno nuevo. Drive Together. Mi nombre es David Sebastián y represento a mi bodega familiar que durante años viene elaborando grandes vinos en nuestra tierra. Ahora os presento nuestro nuevo proyecto, nuestro nuevo vino. 86.400. Disfruta cada segundo de tu día. El Alfoz de Burgos, hotel, cafetería y restaurante con asador y horno de leña para degustar nuestra cocina más tradicional. Distintos ambientes para todas las ocasiones y parque infantil para tu comodidad. El Alfoz de Burgos. Disfrútalo. En Carretera Madrid y un kilómetro 233. Es increíble lo que una cocina puede hacernos sentir. Hernando Cocina y Baño. Santos, Dica, Rastelli. Hernando Cocina y Baño. Una casa para cada cocina. En San Juan de Ortega 3, Burgos. Lexus NX300H híbrido por 35.900 euros. Lexus Experience Amazing. Mira atentamente. En solo 20 segundos te mostraremos un poquito de todo lo que puedes encontrar en Garden Center Fredesval. Más de mil metros cuadrados de exposición de artículos navideños. La más grande de Castilla y León. Piérdete en nuestros velenes. Deslúmbrate con los árboles de luz. Mucho más en Garden Center Fredesval. Te esperamos. En la correduría de seguros de Asaja te ofrecemos todo tipo de seguros. Agricultor y ganadero. Infórmate sobre el seguro para los que realizáis trabajos a terceros. Cubrimos el daño al cultivo sobre el que se está trabajando. El seguro de explotación. Para salvaguardar la seguridad de tu medio de vida y el de los tuyos. Infórmate en las oficinas de Asaja. Porque no estamos para un día. En Clínica Dental Berlín. Queremos ser tu clínica dental de confianza. Somos profesionales. Expertos en ortodoncia. Periodoncia. Implantes. Trabajamos todas las especialidades odontológicas. Clínica Dental Berlín. Tu clínica dental de confianza. En Al Campo. Frente a línea de cajas. Primer piso. Nos adaptamos a ti. Centro Médico Recoletas Calzadas. Tu centro de referencia en especialidades médicas y quirúrgicas en la ciudad. En la calle Calzadas número 38 estamos a tu disposición con más de 30 profesionales y más de 20 especialidades médicas. Calidad y experiencia para ofrecerte la atención médica que mereces. Recoletas Red Hospitalaria. Tu salud es la nuestra. En Tillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño. Hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Tillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Tillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos. 3, 2, 1. Nuevo BMW X4. ¿Te gusta conducir? El presidente de Silos, Juan Manuel González, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores tras la fusión del grupo con Cerealto y la venta de tres plantas de Castilla y León. Entre ellas la de Briviesca. Reacciones también desde la Junta. El presidente Herrera confía en que hagan bien las cosas y se pone del lado de los trabajadores. Nos ha pedido que nos especialicemos y ha pedido que busquemos uno mejor que nosotros en esas dos categorías. La bollería y el pan. Y vamos a encontrar gente mejor que nosotros. A lo largo de estos años se han hecho acreedores a que confiemos en ellos. Aprobación inicial en el pleno de las ordenanzas de terrazas y movilidad. La mayor preocupación de peatones y ciclistas es la aparición de un nuevo personaje en la movilidad urbana. Los patinetes eléctricos. Son vehículos muy inestables y que a 18 por hora ya es una velocidad suficientemente peligrosa. Que se les deje ir por aceras, aunque sean determinadas circunstancias. Andrés Hernández era el nuevo presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Burgos durante los próximos cuatro años. Sustituyen el cargo a Miguel Ángel Benavente. El ministro de Gobernación de Panamá y el consejero de Fomento han visitado esta mañana las instalaciones del Grem y su unidad canina. Este grupo de rescate lleva un año entrenando al equipo de protección civil del país panameño. El concierto de Brandenburgo o la Sinfonía número 7 de Beethoven son algunas de las piezas que se interpretaron en la escalera dorada de la Catedral por la Orquesta Sinfónica Freysenet. Un concierto organizado por la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021. Discursos para la Academia Retratos de Isabel Muñoz recala en el Museo de la Evolución Humana con 20 retratos de grandes simios. Se puede ver hasta finales de marzo. Antes de publicidad hablábamos con Gwen de ser madre a los 40 años que con este paso de los años cada vez ha aumentado más. Hablábamos de ese pico mayor de fertilidad, pero hoy en día se puede ser, gracias a muchas a veces técnicas de reproducción, madre a los 40 años. Pero ¿qué riesgo supone a esa edad? Sí, eso es un punto muy importante y creo que todas las mujeres lo deben conocer. Los riesgos que asumimos al hecho de quedarnos embarazados a veces más avanzadas, hablemos de los 40 años en adelante. Y tendremos riesgos tanto maternos como fetales. Desde el punto de vista de los riesgos maternos, pues el primero lo que estamos comentando que es la infertilidad. Será más difícil lograr un embarazo en torno a los 40 años o más. Y luego, riesgos como puede ser el aumento de la tasa de abortos en esta población. Si nos vamos un poquito atrás, los datos más o menos en torno a los 25 o 30 años del riesgo de aborto de un embarazo siempre existen. Pero en esa edad son en torno a un 10 a un 15%. Cuando llegamos a los 40 años y a ese riesgo se nos triplica hasta un 40% aproximadamente de todos los embarazos que logren las mujeres de 40 años. Por otra parte, tienen pico de incidencia también patologías graves o potencialmente graves como son la diabetes gestacional y la hipertensión inducida por el embarazo. Así también, recordemos que son pacientes que ya por el hecho de tener 40 años, muchas veces tienen patologías que ya subyacen en ellas. Lo que hace que haya más predisposición a tener otras patologías propias. Y por otra parte, tenemos también complicaciones fetales y fundamentalmente todas enfocadas un poco a la prematuridad. Porque tendremos mayores amenazas de parto prematuro, de partos prematuros, de retrasos de crecimiento fetal y también de retrasos de peso fetal al nacer. Así como también, muy importante, aumentará el número de alteraciones cromosómicas. Igualmente y exponencialmente aumentará en función que avanza la edad materna. Si hablamos de datos estadísticos, porque al final son datos probabilísticos, en torno a los 25 años, la probabilidad que tiene una mujer de tener un síndrome de Down, hablando específicamente de ello, será de 1 de cada 1.200 embarazos. Cuando llegamos a los 40 años, ya esta estadística es de 1 de cada 100. Y si nos vamos un poquito más allá, 42, 43 años, ya es 1 de cada 30 embarazos. Luego, si bien es cierto, todo este conocimiento de todas estas complicaciones es importante para que de cara al control del embarazo, poderlos identificar y poderlos minimizar en la medida de lo posible. Gracias a que hoy en día existen pruebas clínicas que pueden detectar algún tipo de malformación, algún tipo de ello, de estos problemas durante el embarazo. ¿Qué seguimiento se le va a hacer a la mujer hasta que llegue al parto? En principio, el seguimiento no va a diferir especialmente de una mujer que tenga menos edad, pero sí va a ir enfocada a identificar estos riesgos que a priori conocemos que pueden estar más elevados. Entonces ya va a ir un poco enfocado en todos los riesgos que puedas ir identificando y los controles que puedas ir haciendo en ellos. Si bien es cierto, ya son mujeres que entran dentro del grupo de mujeres de alto riesgo y ya se enfocarán probablemente en consultas un poco más específicas para tener un control un poco más estricto en ese aspecto. Cuando se llega al parto, no todas las mujeres tienen miedo, o tenemos, mejor dicho, miedo a ese momento. En este momento, a partir de los 40, ¿cómo va a ser esa situación? Sí, en cuanto al parto, realmente la edad no es algo que nos haga discriminar entre si va a ser un parto vaginal o va a ser una cesárea. Pero sí sabemos que esta población tiene aumentada también la incidencia de que ese parto pueda acabar en una cesárea. Sobre todo por los factores clínicos y médicos que pueda tener asociado la mujer, como puede ser, aumenta la incidencia de miomas, patologías en el útero que condicionan una cesárea. Estas mujeres, no necesariamente es su primer embarazo, pueden tener embarazos anteriores o haber tenido embarazos anteriores y esto se va a haber acabado en una cesárea, lo que condiciona un poco más este segundo embarazo que puede acabar también en una cesárea. Luego las patologías de la placenta, la localización de la placenta, la placenta previa, nos condiciona que tengamos que hacer una cesárea para finalizar el embarazo. Y también sabemos que en estas mujeres, muy propio de la edad, la segunda fase del parto, que es la fase de la dilatación, se ve que va un poco más lenta. Entonces, todos aquellos procesos que hacen que vaya más lento esa segunda fase, la fase de la dilatación, nos van a condicionar probablemente en que acabemos haciendo, o por un lado, un parto instrumental, como es un forces o una ventosa, y por otra parte, que caemos en una cesárea. En una cesárea. ¿Qué recomendaciones darías a aquellas mujeres que nos puedan estar viendo que, por circunstancias, a veces de la vida que has explicado también al principio, tengas que retrasar esa edad de maternidad? Sí, bueno, sin duda alguna, lo primero es adelantar un poco el momento, aunque sabemos que socialmente no es real, ¿no? Pero luego sí, sabemos que con la edad tenemos más problemas de salud, como hemos comentado antes, entonces es importante en previsión a ese embarazo, hacer una revisión general de salud. Luego, sin duda alguna, como el resto de las embarazadas, es importante los suplementos previos de ácido fólico, al menos un mes antes de ese deseo gestacional, para la prevención de defectos del tubo neural, como la espina bífida, eliminar en la medida de lo posible los tóxicos y fármacos, que nos pueden ser potencialmente perjudiciales, y luego recordar que si por encima de los 35 años la paciente, la pareja en este caso, está buscando embarazo, y han pasado seis meses y no lo hemos logrado, pues debemos acudir al ginecólogo. También en esto hay un dato importante, que creo que es interesante saberlo, y va un poco en función de aquella preservación que podemos hacer a día de hoy, con buenas garantías a futuros de embarazo, y la preservación de los ovocitos que podemos hacer a las mujeres. Así que esto tiene un punto importante que forma parte de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Lo ideal es que la preservación sea en torno a los 30 años, que es una edad buena para tener un buen número de ovocitos y poderlos preservar. ¿Qué pasa? Que volvemos a caer en lo mismo, ¿no? A los 30 años probablemente la mujer no está, no es su prioridad, ¿no? Ese deseo genésico está en un segundo plano, prioriza más sobre su desarrollo profesional, y no acabamos teniendo un número de pacientes que sea importante, las que suelen acudir, suelen acudir a edades realmente también un poco más avanzadas, donde ya tampoco las posibilidades son tan buenas, ¿no? Bueno, pues esto también, ¿no? Es una opción que sí que es cierto que muchos pensarán ahora, voy a pensar yo con 30 años a hacer esto, bueno, ¿por qué no, no? Si luego en un futuro puedes llegar a ser madre y va a ser muchísimo más fácil, claro. Pues, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos acercado a este tema. Gracias a ti. Vamos a ver una noticia. Este miércoles se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Más de 300.000 personas en Castilla y León padecen esta enfermedad, en el que el 70% de los casos se puede prevenir con una buena alimentación y con ejercicio. Este año, además, en el Día Mundial, se ha insistido en la importancia del diagnóstico temprano. En España, cerca de 6 millones de personas padecen diabetes, una cifra que según la Organización Mundial de la Salud podría duplicarse en los próximos 20 años. La diabetes tipo 2 es la más común entre la población. La padecen un 90% de los casos. Se desarrolla de una forma muy gradual, muy progresiva y tú no lo notas, no lo notas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de detectarla? Pues, realizándote, por ejemplo, una analítica anual. Hay dos formas de hacerlo, o bien en ayunas o bien en un análisis de tolerancia a la glucosa. A través de este test, donde nos preguntan una serie de cuestiones sobre nuestro hábito de vida, vamos a conocer el riesgo de padecer esta enfermedad. La diabetes de tipo 2 se puede prevenir en el 70% de los casos. Los tratamientos para esta enfermedad no dejan de avanzar día a día. Están saliendo numerosos tipos de sensores y de medidores continuos que te permiten tener tu perfil de glucosa durante las 24 horas del día. Por ello, la educación en el paciente es fundamental para mejorar su calidad de vida. Esos hábitos saludables que sin duda son necesarios para prevenir la enfermedad o para minimizar sus efectos, pues que cuenten con las farmacias para ayudarles y aconsejarles. Los expertos recomiendan realizarse controles regulares de glucemia para favorecer a que el diagnóstico sea lo más temprano posible. Muchas ganas ya de que llegase este momento. Ana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica. Muy bien. Y Ana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, más delgada, ¿no? Bueno, y es que además, antes de empezar, me decía, ¿puedo cruzar bien las piernas? Sí. Algo de lo que te costaba al principio, ¿no? Algo que me costaba bastante al principio. Bastante. Vamos a ver, ¿no? Lo que ha perdido en 15 días. Ana, ¿estás contenta? Sí, sí, bueno, estamos contentas. Igual en relación por lo que bajó la primera semana, esperábamos que bajara un poquito más, pero bueno, al final muchas veces por los cambios hormonales, la situación que me ha contado ella que ha vivido esta semana, pues bueno, se puede dificultar un poco y es lo que hemos dicho. Hay momentos en los que verá una mayor bajada de peso, hay veces que también la va a repercutir más en el volumen y no tanto en el peso, pero que no sea algo que la obsesione, que todo el mundo en algún momento puede bajar menos peso por razones X, razones hormonales, yo que sé, por muchos motivos, de lo cual eso no conlleva que no podamos seguir bajando. O sea, que eso tampoco sea algo que la agobie y que hoy está ella como un poco agobiada. La vemos un poco... Plof. Un poco plof, porque bueno, pues ahora se va a subir a la báscula porque bueno, hay que decir que Ana ya ha estado esta mañana en consulta y entonces van a ver un poco el resultado, pero bueno, ¿qué has perdido, Ana? ¿Cómo te has sentido en estos 15 días? Bien, la verdad es que lo llevo bien, es fácil de llevar, no paso hambre. Claro, esta mañana cuando he ido, digo, quichó mal o qué, ¿sabes? Pero bueno... Bueno, a ver, la primera semana cuando la pesamos, incluso a mí me pareció de más lo que perdió, porque la primera semana perdió 3 kilos cuando fue a consulta, de lo cual todas, incluso ella, se quedó sorprendida de que yo daba por hecho 3 kilos o 3 kilos y medio de cara a los 15 días. Pero claro, bajó 3 kilos la primera semana, entonces dimos por entendido que por lo menos sumar un kilo más esta semana que sería algo factible y fácil. Pero esta semana cuando ha ido, pues había bajado solo 400 gramos, de lo cual el chasco que se lleva ella y nosotras un poco, pues en plan, preguntándola el por qué puede haber sido. Ella dice, bueno, pues ha habido una situación esta semana que ha estado un poquito más tensa, me ha estado preguntando sobre diferentes tipos de bebidas, que si la podían afectar, pues porque bueno, ha estado bebiendo alguna bebida azucarada, como es el acuarius, pero pensando que en ese sentido tampoco la puede afectar en el sentido del peso, que yo creo que el tomarse dos acuarius tampoco afecta a nivel de peso. Ella, pues bueno, dice que se ha movido también menos, esta semana, o sea, que ha sido un poco, se la ha juntado todo y bueno, pues que hemos visto que esta semana es menor, pero estamos hablando que en un plazo de 15 días, que es lo que nosotros siempre vimos en consulta, ella ha bajado 3,4 kilos, de lo cual sumado a lo que tiene, estamos hablando que son 9 kilos en total lo que ha bajado en un mes, que me parece una cantidad abismal. Yo daba por bajar menos al mes, que nos hemos propuesto 30 kilos de aquí a junio y llevamos ya 10, o sea, que tenemos que ver en Navidad también, podemos perder algo, pero no lo podemos mantener, o sea, que no es algo que nos tiene que agobiar, o sea, que no tenemos que ver siempre una repercusión de la misma cantidad de peso bajada en la misma distancia de días, o sea, no quiere decir, si bajo 3 kilos una semana, la próxima semana son otros 3 kilos, entonces, que eso es lo que te tienes que relajar un poquito psicológicamente, Ana. Que a lo mejor la gente no se lo cree, pero que sí, que sí, que en un mes casi ha bajado 10 kilos, vamos a comprobarlo, Ana. Enfréntate a tu gran amiga de aquí a junio, ¿no? Vamos a recordar que comenzó con 133 kilos hace... 35. 33,5. 33,5 hace un mes, y hoy, pues ahí lo estamos viendo, son 124,8. Bueno, muy bien. Me parece que está estupendamente, pero bueno, pero la situación dada de la cantidad de peso que ha bajado tan rápidamente, pues ella, pues la choca. Entonces, bueno, ya he hablado un poco con ella, de, pues el tema de lo de las bebidas, cuáles puede beber y cuáles no, y bueno, que tampoco se relaje, porque a veces también nosotros, cuando ya nos vemos mejor con nosotros mismos, pues parece que no somos un poquito más permisivos, a la hora de picotear un poco más, pero vamos, que tampoco tienes que tener mayor problema psicológico. Es que es complicado cuando tú vas a algún sitio y dices, ¿qué bebo? Ya. Te pilla a la hora del vermouth, pues a lo mejor yo qué sé, si puedes tomarte, yo qué sé, y te pones a pensar, agua con gas, una infusión, o sales por la noche, y dices, ¿qué me voy a tomar un té? ¿Ahora por la noche? Entonces, no sabes, entonces yo ahí le preguntaba, digo, sí, ¿qué me tomo? ¿Qué puedo beber? Bueno, como bien te dije el otro día, que tú salgas un día y comas fuera de lugar, o sea, pues porque tengas una comida, una celebración, un evento, eso no te va a llevar a repercutir a que cojas el peso que has perdido, de lo cual, si te apetece tomarte un vino, o te apetece tomar una cerveza que no pasa nada, que no es algo que te vaya a repercutir en que he bajado tres kilos, voy a coger tres kilos, pero la cuestión es no hacerlo de forma continuada, o decir, viernes, sábado y domingo, me voy a tomar tres cervezas cada día, porque al final es como que lo hacemos cuatro días sí, y tres días no, comido por servido, de lo cual, se puede ver una repercusión en la que no veas una pérdida de peso, es algo lógico, pero, que en ese sentido, bueno, que te relajes, que incluso si tú ves que una semana tú tienes algún que otro evento, y dices, pues mira, pues esta semana yo sé que no he perdido, pues porque he tenido dos comidas, o porque yo sé que he sido un poquito más permisiva, entonces, que tampoco sea algo que te agobie, pero sí que es verdad que tienes que aumentar un poquito la movilidad, el dedicar un poquito más de tiempo, aunque sea ir a andar, no significa tener que hacer deporte. Sí, esta semana ha estado más lenta en todo, sí. Y controlar, yo siempre lo digo, lo más importante es controlar sobre todo la cantidad de aceite, no excedernos, porque de por sí todos utilizamos mucha cantidad de aceite a la hora de condimentar o de elaborar los platos, a la hora de utilizar especias o condimentarlo, ya sabes que puedes utilizar las que quieras y no excedernos en aumentar mucho la cantidad de pan o en introducir ingredientes que no vengan a la receta, eso sí que siempre os lo decimos, ¿vale? Y que siempre muevas los días en bloque, como hemos hablado en consulta, el no juntar el desayuno de un día con la comida de otro y la cena de otro. Eso es. Eso es. Pues vamos a dar esa nueva dieta de aquí a 15 días, Ana. Eso es, bueno, para la siguiente dieta según la repercusión de peso que tenga, vamos a hacer una serie de modificaciones, sobre todo en cuestión de media mañana y merienda. En esta, en los desayunos, la hemos mantenido el salado, de lo cual ella me ha estado comentando, porque aquí tiene pan con aceite o el pan con pechuga de pavo, con jamón llorriso, café con leche, que ella, por ejemplo, en el desayuno prefiere no utilizar el aceite, porque le gusta el pan tostado, pero lo utiliza pues para condimentar o para elaborar otro tipo de platos, sí, y lo puede hacer, o sea, eso no hay problema ninguno. Y el pan lo unto, es que además un todo pan en la leche y todo, si es que no me quejo. ¿Qué te gusta así por eso? O sea, que en eso no tendríamos problema, a medias mañanas va a tener todos los días fruta y siempre vamos a jugar con frutas de temporada, pues ahora que hay mandarina, ya sabes que la puedes utilizar por naranja al ser un cítrico, pero siempre tienes que hacer referencia a la parte comestible de esa fruta y vas a tener también alternado pues pera y manzana y algún día tienes por ahí plátano, ¿de acuerdo? Por el tema del potasio. Luego, a la hora de comer vamos a tener fruta todos los días de postre, ¿vale? De forma alternada como hemos dicho, pero vamos a tener champiñones salteados a la cazuela con pechuga de pollo a la plancha, no muslo de pollo, ¿vale? Sino pechuga de pollo, guisantes salteados con zanahoria con chuleta de cerdo, arroz con verduras con lenguado, platusa o gallo, macarnos con tomate y un pelín de bacon, ¿vale? Simplemente es por saltear y que suelte la grasa el bacon. O sea, que vamos a meter bacon por viejo. O sea, a mí esto me da miedo, a mí esto me da miedo. Hablamos de bacon pero que a lo mejor es una finísima... Estamos hablando igual que son 10 gramos o 15 gramos, o sea, que simplemente lo que se va a saltear ya para el plato. 20 gramos de jamón serrano es una muy buena loncha que está comprobado que me la como día sí día no para desayunar, En este caso no vas a tener jamón serrano cecina sino lo que es la pechuga de pavo o jamón york. Ese platito de pasta que si no quieres macarrones y prefieres espaguetis eso lo puedes cambiar y como bien has hecho esta semana utilizarlo integral muchísimo mejor. Mucho mejor. Colmus, lo bistec de pollo que lo puedes comprar con pavo luego tienes una crema de zanahoria que se lleva también patata y cebolla con merluza o pescadilla y alubia de legumbre que puede ser blanca pinta o roja con pimiento y alguna verdurita con filete de ternera a la plancha. Legumbre además te apetecía bueno ya te apetecía la pasada hace 15 días y volvemos otra vez. Si la pasada me parece que has tenido unos ratos puede ser. Y la anterior lentejas. Sí, o sea que más o menos vamos jugando con todos. Luego a la hora de cenar hay un día que tenemos consomé el caldito pues el procedente la cocción de verduras o verduras con carne o verduras con pescado es indiferente con una tortilla de cebolla y fruta de postre otro día tienes unos pimientos asados que puedes utilizar los de bote de guarnición a merluza o pescadilla y de postre yogur con piña pero es el yogur más el trozo de piña no es que tú te compres un yogur con piña la piña pues es natural en su jugo lo que a ti te sea mucho más fácil. Luego otro día tienes pisto con un huevo cocido para que lo unifiques pero si tú prefieres en vez del huevo cocido ese huevo en tortilla y hacer primero, segundo y postre que en este caso tienes lácteo de postre podrías hacerlo ya sabes que puedes jugar con la forma de elaboración siempre y cuando respetes ingredientes y cantidades otro día tienes un salpicón de pollo que es una ensalada de pollo con yogur de postre otro día tienes un poquito de ensalada que la lechuga puede ser canónigo rúcula, berros brotes de espina cualquier hoja verde comestible en crudo con tortilla de calabacín y yogur otro día tienes una ensalada que lleva naranja con una latilla de atún para que lo unifiques y de postre tienes el yogur con piña y el último día tienes unos pimientos asados para poner como guarnición a una tortilla francesa con yogur de postre bueno es que hablamos de un plato o sea que hablamos un plato con su acompañamiento guarnición más el postre claro que es que hablamos de yogur más un trozo de piña eso es bueno a ver la cuestión es que en esta yo le he modificado un poco pues el aporte de macronutrientes bueno dentro de los baremos pues lo hemos modificado un poco acorde a que había bajado poco esta semana y también hemos jugado pues con algún alimento que es más hipocalórico y se puede jugar con mayor cantidad para que ya no tenga sensación de restricción sino que tenga una sensación de saciedad continua pero lo que sí que te aconsejo es que te relajes porque es súper importante el que esto te lo tomas como dentro de conseguir tu objetivo una manera de aprender a comer y no como una restricción día a día porque es lo que te puede llegar a desecharlo en cualquier momento estoy muy convencida de hacerla y estoy además contenta sí 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 estamos hablando volvemos a repetir de que casi son 10 kilos en un mes estamos hablando el primer día que la pesamos aquí fue un 17 de octubre de lo cual empezaste la dieta el día siguiente un 18 y hoy es 16 que nos queda todavía hasta junio sí por eso que poco a poco y que habrá varios momentos pues eso en los que te mantengas otros en los que pierdas que notes más volumen más peso por ejemplo volumen ha perdido no ha perdido mucha cantidad pero esta semana también ha perdido volumen de lo cual en repercusión de volumen estamos hablando que lleva 7 centímetros de cintura o sea de no darnos el metro el contorno me veo que a los reyes hay que pedir ropa nueva fijo que sí bueno pues le vamos a dar muchos ánimos desde aquí y eso sí apretar un poco las pilas y hacer ejercicio esta semana el moverse un poco andar no hacemos ejercicio de élite sí pero eso pero que se mueva que es bueno que se mueva tarea pendiente entonces bueno pues Ana mil gracias como siempre por acompañarnos y gracias a ti también gracias a ti pero y nosotros nos despedimos más salud ya saben aquí la próxima semana en la Ocho Burgos gracias por acompañarnos nos vemos en la Ocho Burgos